Corazón Dime a mí ¿Por qué yo siempre termino sin aliento? Corazón No es así Te apasionas y en mi pecho hay sufrimiento ¿Por qué tenías que entregarte así? Si en realidad solo quería una aventura ¿Por qué mejor no paras de soñar? Era un deseo y nada más ¿Y ahora qué es lo que hago? Para olvidar tanta dulzura Que me está llevando a la locura No es justo entrar así en mi vida No es correcto no dejar salida No lo es Ahora aguanta corazón ¿Y a qué pensaste esta pasión? Yo te conté, tenía miedo Amar no es tan solo un juego Ahora aguanta corazón Tú ya no tienes salvación Te entregas y te olvidas Que tú eres yo Corazón 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 Dime a mí, porque yo siempre termino sin aliento ¿Por qué tenías que entregarte así? Si en realidad solo quería una aventura ¿Por qué mejor no paras de soñar? Era un deseo y nada más ¿Y ahora qué es lo que hago? Para olvidar tanta dulzura ¿Qué me está llevando a la locura? No es justo entrar así en mi vida No es correcto no dejar salida No lo es Ahora aguanta corazón ¿Y a quién pensaste esta pasión? Yo te conté, tenía miedo Amar no es tan solo un juego Ahora aguanta corazón Tú ya no tienes salvación Te entregas y te olvidas que tú eres yo Ahora aguanta corazón Ahora aguanta corazón Ya que inventaste esta pasión Yo te conté, tenía miedo Amar no es tan solo un juego Ahora aguanta corazón Tú ya no tienes salvación Te entregas y te olvidas que tú eres yo Amar no es tan solo un juego 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 Amar no es tan solo un juego